Un incendio en el noroeste de Miami dejó una vivienda destrozada y una persona detenida. Así que vamos a pasar directamente con Diana Montaño que tiene más información desde el lugar de los hechos. Adelante Diana. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Juan Manuel. A esta hora las autoridades continúan investigando para comprobar si efectivamente un incendio en esta vivienda habría sido ocasionado de forma intencional por una mujer. Este es el rostro de una mujer quien dormía tranquilamente en una patrulla policial luego de ser arrestada bajo sospechas de haber causado un incendio aquí, en esta casa ubicada en la calle 68 con la 17 avenida en el noroeste de Miami. Al parecer, la sospechosa aventó un contenedor con explosivos al interior de la vivienda. Mucho humo, mucho fuego. La edad de mañana era grandísima. Una catástrofe. Levanté a mis hijas, fui al patio trasero, cogí a mis perros, desconecté la electricidad, salí de la casa y llamé a mis vecinos. Algunos vecinos afirmaron que vieron a esta mujer huir corriendo del área cuando llegaron las autoridades quienes, luego de obtener una descripción, lograron detenerla. Cuando la policía de Miami llegó aquí, les informaron que una mujer fue vista abandonando la casa y que ella había puesto un contenedor con explosivos dentro de la vivienda. Es probable que lo que motivó semejante acto criminal haya sido una disputa entre personas sin hogar que invadieron la vivienda para tener un techo. Afortunadamente, nadie salió lesionado y las autoridades confirmaron que solo encontraron el cadáver de un gato. Soy Diana Montaño, América Noticias.